Realmente una situación tremenda que está padeciendo esta familia porque vienen sufriendo amenazas y como ustedes contaron, tuvieron que pagar esperando que realmente eso se termine, pero no es así. Una situación que ahora mismo, y en boca de ellos lo vamos a conocer porque es tremendo el caso. David, preguntarte, ¿cuándo comenzaron las llamadas extorsivas, el pedido de dinero? Esto empezó el domingo a qué hora más o menos, a las 7 de la tarde. Karina recibe en su celular una amenaza, me mira con una cara como diciendo, nos tocó a nosotros. Cuando empieza a preguntar y qué es lo que querés y cuánto querés, parece que se te cae el cielo abajo. ¿Cuánto les pedían? ¿Qué les decían? Yo creo que ni ellos saben lo que piden, porque decía, nos das 250.000 pesos, no te molestamos hasta fin de año, o digamos que ya de arranque conseguir 250.000 pesos, ustedes ven lo que es nuestro negocio. De la plata que recaudamos también tenemos que reponer mercadería, porque si no lo saben también, digamos, no es que la plata que uno agarra va todo al bolsillo. Uno tiene que reponer mercadería para seguir adelante, o 50.000 pesos semanales. Qué locura, ¿cómo siguió eso? Porque entiendo que si no los amenazaban, ¿con qué? Sí, en realidad no dijeron, o no conseguí la plata ahora, sino esta noche vamos y... Bueno, en el típico vocabulario de ellos, te cueteamos la casa, porque nosotros también vivimos acá. Tenemos dos hijas mujeres, tenemos mi suegra mayor de 79 años, hace dos años falleció mi suegro, ella es hija única, la trajimos para casa. ¿Cómo es que terminan ustedes al final cediendo y decidiendo darle una suma de dinero, Karina? Y debido a que ya esto se tornaba... Y el miedo, el miedo nos paralizó. ¿Cómo les dieron el dinero? ¿Cuánto les pasaste? Me tocó negociar y yo les dije que no tenía efectivo, a ver hasta dónde llegaba, y me pasó un CBU. Con un CBU terminaste depositando en un CBU. Sí, ese dato está en la fiscalía. Eso les va a decir, fíjense chicos, esta es la denuncia, ustedes la erradicaron, acá figura todo, inclusive todos esos datos. Sí, 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 todos los datos, más un montón de audio, porque esto no terminó ahí, y siguieron. Y digamos, nosotros no estábamos acostumbrados a eso, somos trabajadores de toda la vida, creo que como la mayoría de los ciudadanos. Salimos todos los días, a pesar de cómo está el país, cómo está la situación para todo el mundo, acá en el barrio todo el mundo trabaja y la pelea. Estamos acostumbrados a negociar con delincuentes. Entonces uno en el momento no sabe lo que hacer y trata de salir de la situación como puede, por la seguridad de la familia. Tenemos los audios, los tenemos para pasar. Son tremendos chicos, y cuando digo tremendos, porque es una situación, escucha. La verdad que te estaba llamando, y quién era la verdad con el que vos estabas haciendo negocio. Porque te dije, vos tenés que hacer negocio conmigo. Así que vos no te da problema, acá ahora lo vamos a dar. Es simple. El recorrido ya había avisado. Ahí se termina de complicar todo, porque mientras yo, de alguna forma, tratando de salir de esta situación, estoy hablando con esta persona para tratar de calmar la situación, me empiezan a escribir de otro celular diciendo que borre los contactos anteriores que con el que tenía que negociar era él, si no íbamos a tener problemas con él. ¿Es como doble extorsión? ¿Vos no sabes si son el mismo grupo? Sí, el mismo grupo. Incluso cuando con el que estaba hablando, le digo, loco, ustedes no tienen palabra. Porque vos me decís que si arreglo con vos, no voy a tener problemas, y en el mismo momento me están apretando de otro lado que si no arreglo con ellos voy a tener problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si te tengo que dar 200 lucas por me a vos para que no me apreté, le tengo que dar 200 lucas por me a vos, vas con la persiana. No, pero aparte, es un monto, creo, imposible para algún comercio de barrio. Cualquier comercio de barrio sabe que son montos que no existen. Pero aparte, son gente que no tiene palabra, porque te dice, arregla conmigo, arregla conmigo, que no va a tener problema, y al mismo momento le digo, flaco, si yo estoy arreglando con vos, qué casualidad que justo en el mismo momento hay otra persona que tiene mi teléfono y también me está pidiendo guita y que arregle con él en vez de con vos. Yo te iba a preguntar, porque esto pasó al teléfono celular de ustedes, ¿cómo tienen ese número? ¿Ustedes trabajan con deliberas en algún tipo de...? El contacto nuestro sí lo tienen. Nosotros la publicamos para... Pero lo tiran los vecinos. De alguna forma se filtró a alguien. Karina, vos estás viviendo un momento muy difícil, entiendo, porque, ¿cómo está tu mamá? Y está... está delicada. Ella tuvo... ¿Se ve? ¿La raíz? Sí. Esa era la mañana de escuchar las conversaciones nuestras de cómo íbamos a ser una mujer de 79 años, hipertensa, con artritis, peleó toda su vida trabajando, como la mayoría de la gente que nos escucha, que la única forma que conocemos en este país, en esta ciudad, la gente ahorrada, de salir adelante por un peso, por dos, por cinco, es trabajando. Toda la vida trabajando. Yo tengo registro profesional desde que tengo 21 años, hago viajes de larga distancia. Tuve que renunciar a mi trabajo, decirle a la persona, disculpame, te devuelvo el auto, porque tengo que quedarme a cuidar a mi familia. ¿Hay derecho? Digamos, no basta con el río de drogas que corre en la ciudad, no era suficiente ese negocio, como para que encima se tenga que meter con la gente que trabaja y hacerle cerrar un negocio. Karina, nos decías, termino de preguntar también por tu mamá, ahora quedó internada. Está, desde ayer está internada, ahora la pasaron recién a terapia. Está en estado grave, nos dijo el médico. Está complicado. ¿Vos cuánto hace que, ustedes cuánto hacen que tienen el local y cómo lo abrieron? Dos años. Dos años. Dos años. Teníamos en realidad otro comercio que nos fue mal por el tema de la pandemia. Como un montón de gente que tuvo que, digamos, remar y se fundió en su negocio. Y como la única forma que sabemos hacer es trabajarla, más en el lugar donde nos retiramos, quedamos al día con el DREI, quedamos al día con un montón de cosas, porque siempre nos enseñamos que tenemos que estar limpios de la manera que podamos, pagando impuestos, haciendo arreglos con la FIP, con todo el mundo, pagando impuestos. Esta denuncia, ¿te dijeron algo después de la denuncia? Porque, bueno, te noto así, realmente muy concernado con la situación, pero ¿qué respuestas tuvieron del otro lado, digo, del lado de la justicia, para saber, bueno, cómo seguir ustedes? ¿Van a volver a abrir? Bueno, del lado de la justicia, ayer empezamos con la mamá de ella internada. Dijimos, bueno, esto no puede quedar así, porque encima yo terminé las negociaciones, porque digo, con esta gente no se puede negociar, no tienen palabra. Yo no sé si esto está desmadrado ya de tal forma que cada uno se maneja por su cuenta como quiere, cada quien aprieta a quien quiere y le saca lo que quiere, hasta que baje la persiana. Entonces me parece que ya llega un punto donde ya no hay vuelto atrás, esto está descontrolado totalmente. ¿Qué respuesta tuvimos? Qué bueno que nos iban a llamar, probablemente después que termine la feria. Entonces le dijimos, bueno, si tenemos la posibilidad de estar vivos, los vamos a poder atender, porque encima de eso, no tuvimos respuesta. Y fuimos con un CBU a quien se le transfirió la plata, todos los mensajes, todos los audios, el que recibió el dinero y más, y no tuvimos respuesta. Lo único que nos pudieron decir es... a todo esto... ¿Y cómo quedan? Digo, ¿tienen miedo acá? ¿Siguen estando tus hijas? ¿Siguen estando ustedes? ¿Siguen estando de tu mamá? Damos la cara, damos la cara, porque sabemos que teniendo miedo, ya más bajo que esto no podemos llegar como sociedad. Porque, digamos, en mi época cuando éramos chicos, nuestros padres nos enseñaron a todo, a algunos vecinos que están acá acompañándome y algunos que seguramente no están por miedo, que es lógico, nos enseñaron que la única forma de salir adelante hay dos formas, o estudiando o trabajando. Yo les decía a mis hijas, chicas, yo mi primera zapatilla de ida la tuve a los 35 años, y no me frustré por eso, remé toda la vida. Toda la vida trabajé, estudié cuando no me dio la cabeza para estudiar en su momento, porque tal vez no tenía la moderación necesaria, trabajé y trabajé, y vengo trabajando de los 14 años, de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo me crié prácticamente en este barrio, y creo que cuando yo trabajaba, la persona que me está apretando recién estaba aprendiendo a hacer cuenta en la primaria. Si es que había nacido también. Si es que había nacido. Entonces creo que no hay derecho que venga un delincuente a decirme, yo soy el dueño de la zona, y vos me tenés que pagar tanto, o te va, ¿qué derecho hay? Señores, yo estoy dispuesto a dar la vida acá, por mi familia, dejé mi trabajo para quedarme con mi familia y apoyarlo. ¿Sabés si otros comerciantes de la zona sufrieron también este tipo de amenazas? Sí, sé de alguna gente, y bueno, uno es de público conocimiento en la noticia, que uno sabe que... ¿Digo acá del barrio? Acá del barrio, sí. Acá del barrio, sí. El tema es que todo el mundo se adjudica a la zona, y es una pelea entre ellos, a ver quién es dueño de... Más allá es un ilícito tener que pedirle plata a los comerciantes, una extorsión, neta y generalmente. Sí, creo que ya es lo último como sociedad, vivir esto. ¿Y quién nos protege? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está la fuerza? Parece que la fuerza pública es mala palabra, decir el orden, es decir mala palabra. Miren lo que estamos viviendo porque no hay orden, por la falta de orden, por no respetar las leyes mínimas de convivencia. parecería que yo, que quiero trabajar, quiero progresar, lo hago sin fijarme día, fecha, sábado, domingo, feriado, tengo que andar escondiéndome. ¿Y quién nos protege a nosotros? Rosario es tierra de nadie. Rosario es tierra de nadie. David, hablando puntualmente de tu caso, ¿cómo van a seguir ahora? Entiendo, bueno, que con la situación de tu suegra... Sí, sí. Primero está ella. Imagínate, mi odio es muy grande. En realidad es mi mamá. Y no hay derecho. No tengo derecho de verla con su cuerpo paralizado, que no me puede hablar. No hay derecho. Yo hice todas las cosas bien. Salí a trabajar. ¿Cómo va a seguir? No sé, hoy tengo que esperar a las siete qué parte me dan. Si va a seguir o no. ¿Cómo, cómo seguir? No sé. Hoy tengo que dedicarle el tiempo a ella. ¿Y después evaluarán qué seguir? Digo, porque tienen dos hijas adolescentes. Seguro, seguro. Y ellas nos ayudaban con el negocio mientras yo salía a buscar otra moneda por afuera. Este, digamos, en definitiva, una familia que lo único se dedica a trabajar hoy está destruida y ver qué va a ser mañana. Porque, digamos, hoy ni siquiera podemos, digamos, tenemos que ir el día a día, el día a día a ver cómo va evolucionando esto. La noche a las 12 de la noche estando en el hospital con mi mamá en el estado que estaba me escribieron mostrándome un video con ametrallador y diciéndome que se venían. Y no puedo decir nada porque tengo a mi mamá al lado y te los puedo mostrar en los mensajes. Si, no, de todas formas el video son esos que se borran en el momento para que... El video eso sí, pero lo que me puso no se borró. Si lo tenés, ¿qué te lo puso escrito? Me lo escribió. ¿Qué te escribió? Me puso, Karina, mira, que ya empieza la noche, pensá lo que vas a hacer. Y ahí me mandó, ves que dice abierto. Claro, el video que ya abrió y les contamos a la gente que no conozca a lo mejor de WhatsApp, mandan un video que se borra después de verlo. Se puede ver una sola vez y después queda eliminado. Y abajo sigue el mensaje. Seguí, que no me importa la gente del barrio. Todo ahora van a ver. Estoy amenazando a ustedes y a todo el barrio prácticamente. A las 12 y 25 de la noche. No hay derecho, ¿no? Que yo no pueda ni siquiera estar... En la silla de un sanatorio viendo a ver si por el mismo motivo tu mamá sigue viva o no. ¿Le avisaste enseguida a ellos que estaban a lo mejor acá? No. De esta situación. No, nosotros tomamos esos recaudos. Tienen cuidado de todo. Claro, les ha cambiado también no solamente ahora, entiendo por tu mamá no están abriendo el comercio, pero también la rutina de ustedes. No pueden andar escondiendo a los hijos porque nos amenazaron a los hijos, nos dijeron sabemos que tenés dos hijas. Cuídate porque no nos va a temblar la mano. ¿Por qué yo tengo que soportar eso? Cuando lo único que me dedico es a trabajar. Usted me parece que no hay derecho. Por eso yo ahora mismo, y esto no es una cuestión política, sé que es la autoridad competente que tiene a cargo la responsabilidad de la seguridad de todos nosotros como ciudadanos. señor gobernador Perotti, usted es responsable de cada una de las vidas de mi familia si a alguno le pasa algo o a mi persona. Hace dos años cuando usted se postuló en su campaña sabía lo que pasaba porque prometió que todo esto se iba a terminar. Dos años después esto está diez veces peor, señor. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tengo que esperar? ¿Enterrar a una hija para que ustedes hagan algo, señores? ¿Cuándo se van a poner los pantalones? Yo doy la cara como no la dan estos delincuentes. ¿Cuándo ustedes van a hacer algo, señores? ¿Usted es responsable si a alguien de mi familia le pasa algo?